¿Qué es el pepito venezolano? Es un sándwich monstruoso. ¿Será más rico que una hamburguesa? Bueno, descúbrelo. Lo puedes hacer con carne, pollo, cerdo, lo puedes hacer con papita frita, con lechuga, tomate, cebolla, pimentón, tocino, si le quieres colocar también aguacate, las salsas tradicionales o las que te gusten. Lo puedes hacer con pan francés o baguette. Saludos a DeAngelo y a Luis. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Déjame tus comentarios, dame un like y suscríbete.